¡Ay, ay, estoy aquí! ¡Es el chucho! ¡Vive aquí! ¡Argentín es mi país! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el chucho! ¡Vive aquí! ¡Argentín es mi país! ¡El es vivir! ¡El es vivir! ¡Viva como solo! ¡Viva si se va a ir entrando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Quiero comer el bote Quiero comer el bote, quiero comer el bote y le gusta más. Quiero comer el bote, quiero comer el bote y le gusta más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!